muy buenos días bienvenidos a mi canal bogotá educar para este vídeo lo que te traigo es cómo cambiar el fondo de la reunión en webex meeting por favor no olvides suscribirte no siendo más empecemos cuando nosotros en el chrome o en el navegador que utilicen vamos a ir y vamos a darle snap cámara vamos a escribir esta snap cámara con ese snap cámara lo que vamos a hacer es que lo vamos a lograr vamos a descargarlo donde decimos descargar y acá para descargar él simplemente me pide que acepte los términos y que escriba mi correa para escribirle mi correo perfecto y le doy no soy un robot y le digo descargar para computador pues en el momento que yo lo descargo ya me va a salir acá perfecto voy a cerrar ya obviamente antes de cerrar pues dejo que el descargue hoy lo instaló y toda la cuestión cuando lo instaló simplemente siguiente 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 y ya me va a quedar realmente y acá en el escritorio entonces yo le va a decir a listo lo vamos a abrir y vamos a ver realmente que ese snap cámara snap cámara básicamente es una especie de snap chat pero para el computador con hecho puedo ponerle un efecto y simplemente me voy a ver así y va a cambiar absolutamente todo lo que yo estoy mostrándole a mi estudiante este vídeo sirve tanto para gente adulta como para niños pequeños entonces la idea es realmente este vídeo lo hice pensando en los niños pequeños y que los profes pues tengan una herramienta con la cual y compartir distintos efectos pues como lo vamos a aplicar nosotros vamos a la reunión de webex les vamos y abrimos webex y decimos iniciar una reunión funciona para google me para zoom para todos funciona dice entonces miren que ahí ya me lo previsualiza él me previsualiza como me estoy viendo y si yo hago un cambio en snapchat snap cámara mentiras y vamos a hacer el cambio y vamos a ir a uno de los preferidos yo tengo aquí varios yo voy a seleccionar este qué ventaja tenemos pues si ustedes se dan cuenta yo tengo el fondo verde pero también funciona sin el fondo verde no hay necesidad como tal de tener el fondo verde miren yo puedo iniciar la reunión realmente y lo que se está mostrando acá es lo que se les va a mostrar a mis estudiantes miren acá tenemos bien minimizado como tal lo que está mostrando y si yo hago cambio vamos a hacer el cambio y vamos a aprender otro y ya se ve pues más mar y demás miremos acá ya lo tenemos entonces voy a cerrar el webex listo y voy a volver a iniciar la reunión para que simplemente no la muestre un poquito más grande vale pero pues lo que nosotros estemos pasando ahí es lo que se va a mostrar como tal a mi estudiante esto es lo que él va a ver en la cámara del docente listo entonces nosotros lo que yo voy a ejecutar les voy a intentar tener las dos pantallas para que ustedes vean cómo va cambiando listo entonces cosas importantes dentro de la configuración nosotros podemos decirle a él que no optimice la pantalla verde entonces yo lo tengo bueno porque tengo la pantalla verde pero si no tuviera la pantalla verde no habría ningún ningún problema en decirle simplemente off y ya simplemente es para que algunos filtros que utilizan la pantalla verde pues queden mejor y haga el mejor la solución otra cosa que tenemos acá teclas rápidas entonces yo puedo encender o apagar y hay algunos entonces en este caso yo lo estoy encendiendo con control y la tecla de slash y algunos efectos que tienen algunas de los fondos que hay entonces los voy a activar con control z listo les pueden escoger el que ustedes quieran no hay ningún ningún tipo de problema y yo lo que les voy a enseñar básicamente es como abrirlos rápidamente entonces supongamos yo ya tengo unos configurados yo pertenezco a la parte de cisco me agrada mucho la parte de cisco entonces miren tengo el fondo de cisco y entonces aquí está o puedo cambiar realmente por una oficina de las de cisco entonces ahí se ve el fondo como tal de cisco aparte de eso tengo también otra oficina pero pues dice cisco pues está la de buenos aires y vamos a tener diferentes fondos como tal entonces puedo poner mi casa el fondo que les había puesto ahorita del mar y algo que sea más para ciencias entonces para que los niños se emocionen cuando estamos hablando de la materia de ciencias y como lo estoy haciendo este me gustó muchísimo este es de ingeniería cada uno tiene una una tecla diferente y yo ya les voy a decir cómo las habilitamos entonces en cada uno habilite las teclas en lo que yo quería explicarles con este y yo alzo mis cejas miren lo que pasa el momento que yo alzó la ceja el casco cambia de posición entonces yo le puedo decir ahora sé o cierre si y es automático él está simplemente cogiendo la posición de mis cejas y dependiendo si yo las alzo el abre o si yo las alzó el cierra listo y miren que éste tiene una opción acá la opción dice control z pues que es ese control z cuando yo le dé ahí control z lo que va a pasar realmente es que va a sacar un efecto pues éste tiene dos efectos uno es el de subir la ceja y el otro lo voy a sacar con control z miren en el momento que yo le oprimo control z o en el momento que yo le dé clic en la parte de custom vamos a ver el efecto que le voy a dar clic miren ese efecto que tiene obviamente ustedes deben buscar los que les agraden a ustedes para niños pequeños hay muchísimos pues cada uno va a decir a bueno a mí me agradó este me agradó el otro acá el siguiente es también de ciencias para los profes que dictan ciencia si no quiere que se vea la parte de atrás del apartamento o lo que sea que tengan es muy muy útil pues vamos rápidamente a la configuración de cómo hacemos para buscar simplemente le escribimos acá supongamos más de matemáticas y ahí me van a aparecer algunos entonces yo voy a decir a cuál me gustó pero ustedes van a escoger el que les guste entonces vamos a ver si yo encuentro uno este este simplemente va a tener atrás el el propio me pone unas gafas me pone un bombillito y simplemente me va a dejar atrás entonces el estudiante eso es lo que va a ver en mi cámara y pues ya le cambiamos la cámara realmente muy fácil otra opción que tiene es acá cuando yo entro a favoritos yo le puedo decir bueno con cada tecla y de esta forma yo los cambiaba fácilmente y entonces si yo le digo control r miren que va a abrir a cisco wf 2 pues vamos a ver si eso es cierto le voy a oprimir control y r y qué pasó entonces ya cambié de la parte de matemáticas ahora estoy en la parte de cisco y así podemos escoger nosotros varios y tener las teclas rápidamente para hacer el cambio sin que el estudiante pues lo pueda anotar realmente yo estoy acá y supongamos no a ver para la playa es supremamente rápido y fácil y pues no cuesta mayor trabajo lo único que hay que hacer es instalar esta aplicación snap cámara y con esa aplicación snap cámara pues ya vamos a tener como tal y un muy buen trabajo con eso listo perfecto espero que haya sido un vídeo de utilidad que dios te bendiga bendiciones y por favor de verdad de verdad no olvides suscribirte listo chau chau muchas gracias bendiciones